muy buenos días pilotos de la vida otra vez acá por el canal esta vez vamos a hacer un boxing de algo muy muy especial sobre todo para los que van a grabar vídeos habrán visto que no tengo buena iluminación por lo cual bueno generalmente abro la ventana pero la iluminación no es buena después de ver muchos vídeos los vídeos que he visto todos usan iluminación externa todos los que hacen vídeos recomiendan tener buena iluminación que bueno acá me llegó el paquete realmente es un paquete chico me esperaba un paquete un poco más grande es un iluminador económico podríamos decirle yo no no me dedico a hacer vídeos profesionalmente ni mucho menos así que vamos a ver qué sale de esto ahí les dejo en la descripción el link no recuerdo en este momento cuánto lo pagué ahora se los voy a estar diciendo en el vídeo bueno no quiere salir un manual en chino en inglés también bueno cable para cargarlo un adaptador esto es para colocarlo en la cámara fundamental bueno esto es interesante trae una funda me gusta la tela muy buena tela y el producto en sí bien la verdad que una terminación muy buena desde aluminio que más podemos decir tiene una entrada micro usb una entrada usb-c y una salida a esto está bueno por si queremos cargar un celular una salida de 5 voltios bien supuestamente con esto lo aprendemos tendrá batería opa bueno bueno como podemos ver ahí está al ver si alcanza a hacer poco la cámara pasa que con tanta iluminación ahí está está 55% yo se los leo porque no se ve evidentemente es mucha la luz y no le alcanza a hacer foco bueno bueno ahí está 55% 4600k el color vamos a poner a ver una GoPro vamos a a tener una referencia de la iluminación a ver si yo subo acá sube la potencia ahí estamos al 100 por ciento 40 30 5 por ciento 100% y acá podemos cambiar el color ahí están 4.600 k 4.700 4.800 900 5.600 k 5.600 k 5.500 5.400 5.300 5.200 5.000 y hacia abajo va hasta seguimos bajando 3.200 k 5.600 k al 100 por ciento de potencia y qué les parece ahora lo apagamos para que vean la diferencia ahí lo apague si lo conozco arriba de la cámara manualmente y lo prendo esa sería la iluminación que nos daría la verdad que lindo el chiche a ver si le bajo la potencia si pueden ver el display vamos a pasar esto a manual ahí está ves ahí estamos lo tuve que pasar a manual para que puedan ver fíjense que nos va diciendo también cuánto tiempo de batería nos queda con respecto a la potencia que estamos usando no se olviden que yo recién lo saco de la caja por lo tanto no tiene batería esto ahora si y si cambio acá también es notorio cómo cambiar ahí estamos viendo el calor los K los grados Kelvin ahí estamos viendo bueno espero les haya gustado esto es es muy importante para hacer vídeo que tenga una muy buena luz ahora lo vamos a poner en carga para poder seguir grabando vídeos la verdad que es muy 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 interesante el tema este de poder tener una buena iluminación porque si no 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 se ve nada esa es una es una realidad bueno este iluminador este iluminador led que ya viene con batería que es recargable con una salida para trae internamente trae un power bank de 4000 miliamperes teóricamente este iluminador es el modelo m 180 de 12 vatios de potencia tiene 1600 lux a medio metro 1600 lux a medio metro tiene control digital de temperatura que va de 3200 k a 5600 k la potencia como vieron es regulable tiene una autonomía aproximada de 90 minutos más o menos con la batería cargada según lo que dice el manual y se carga con un simple usb ahora lo vamos a poner en carga ahora lo vamos a poner en carga a ver que cuánto dura realmente pero la verdad que me parece práctico es chiquito lo vamos a poder usar arriba la cámara y recuerden que bueno la iluminación es fundamental si tener una buena buena luz es fundamental para todo esto recuerden que bueno no lo digo yo lo dicen la gente que sabe los chicos que saben los que he estado viendo en los vídeos bueno ahora vamos a grabar el vídeo de la GoPro 8 usando este iluminador primero lo vamos a tener que poner en carga porque no tiene nada de carga vamos a grabar el vídeo de la GoPro 8 para que vean las comparaciones con las otras GoPro que yo tengo y bueno también nos va a servir para los futuros vídeos si te gustó dale like es importante que le des like a los vídeos y que te suscribas al canal ya que vamos a hacer otros unboxing y vamos a estar filmando otras cosas interesantes también vamos a empezar a producir vídeos fuera de lo que es solamente planeadores vamos a empezar a hacer otro tipo de vídeos un poco más caseros por así decirlo donde vamos a tocar varios temas y no te pierdas que eso está pendiente que ya me llegó lo de DHL falta lo de Aerolíneas Argentinas vamos a hacer la comparación de compra fácil de DHL con Argentina Courier ya te adelanto es un desastre es un lío esto de lo nacional y popular pero bueno mejor te lo cuento en el vídeo suscríbete al canal dale me gusta y dale a la campanita hasta luego